Tú me hiciste de sufrir Fase con mi amor, tú te grababas junto al canto Y te reías de mí Y yo queriéndote como tú Y tú tratándome como tú Una canción que me iba a pensar Que tú te envías de mi amor No supiste valorar lo que es amor Era más fácil al decirme no te quiero Pero tu idea era romperme el corazón Aprender también es decir A ser hipócrita en las cosas del mundo Al enemigo sin darle un beso Porque te has ido, mi amor Nada me entiende suyo No, 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 no